Vamos a picar la cebolla que voy a rehogar, eh? Exactamente Ya pusimos a calentar aceite allí en el sartén Exacto, bueno vamos a contar la receta que ya en breve estará en la pantalla Vamos a, primero vamos a preparar la salsa La salsa ya la tengo un poco adelantada por un tema de tiempos Que es una cebolla picadita, un kilo de tomates, dos dientes de ajo, hierbas a gusto, sal, pimienta Con un poquito de aceite, todo procesado, lo vamos cocinando ahí una media hora aproximadamente Ahora acá vos vas a sellar una cebolla picada en tiritas ¿Pluma? ¿Esto es pluma? Sí, en pluma o en juliana Y luego la vas a ir rehogando y vas a colocar los chorizos y los vas a ir sellando ahí mismo en la sartén Luego lo que vas a hacer, una vez que tengas esto sellado, lo vas a incorporar todo dentro de la olla Perfecto, no vas a perder nada Bueno, yo por otro lado voy a empezar con este crocante de papa Acá es como tener la misma guarnición ya junto con la preparación Si no tiene chorizo lo puede hacer con pollo, lo puede hacer con bifes de churrasco O sea, con la carne que desee Inclusive lo puede hacer hasta con pescado Acá no es muy común comer el pescado estofado Pero si vamos a una receta clásica como es el chupín de pescado La base es con tomate, con cebolla, con papa Mismo lo pueden hacer con pescado esta receta también Para eso tenemos 4 o 5 papas que están previamente hervidas Mejor del día antes y guardadas en la heladera Con cáscara Con cáscara Y la que vamos a hacer la vamos a ir rallando así Es muy, muy fácil Puede cambiarlo por boñato, por zapallo también O sea, la receta se ve Papa rallada con la cáscara Con la cáscara Caballo, calabaza, boñato Exactamente ¿Qué consulto, por ejemplo? ¿Puede usar remolacha rallada? Sí Él siempre Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Podés usarlo y hacerlo con quesos, por ejemplo Mira, haces con quesos variedad de quesos Variedad de quesos No para salsa de tomate, ¿no? No, obvio Pero bueno Y podés usar remolacha Pues sí que ya le puedo poner los chorizos Sí, andás sellándolos Sí, sí, sí Muy bien Sabemos que acá el tiempo es... Es tirano Es tirano Bueno, muy bien Ya tengo la papa rallada Bueno, ahora vamos a incorporar el resto de los ingredientes Que es muy fácil Le vamos a colocar pan rallado Una o dos cucharadas Van a ver que en la receta dice una cucharada Le pueden poner dos cucharadas también Queso rallado Una o dos cucharadas Eso es a gusto Si les gusta más, menos Un poco de perejil Una cucharada también picadito Bien picadito el perejil Y ahora te voy a pedir, Fede Sí Te veo muy ocupado Pero necesito que me des un poco de colaboración Vos decime, vos decime qué precisas Sí, muy bien Necesito que acá me incorpores Estos son mezclas de especias Por un tema Saqué la marca Pero bueno Acá hay pimienta Hay anís Hay muy diferentes sabores Sacamos la marca que podría estar acá Exactamente Piénselo, señor de la marca Piénselo Piénselo, usted piénselo Este instrumento En las manos del gran Hugo Soca Tiene mucho valor Hoy estás en la marca Quién sabe Exactamente Señor de la marca Puede estar con la marca Exactamente Ahí le vamos a poner Porque estas son mezclas de todo especias Como ves, cilantro Tiene pimienta Tiene hinojo ¿Más? Un poco más, sí Seamos generosos con el señor de la marca Sí, sí, totalmente Y si no le pones simplemente pimienta O si no le pones alguna hierba fresca Tomillo Como verán, no le voy a poner sal Hay que bajar un poco el consumo de sal Por eso tiene especias Tiene perejil Tiene el pan rallado El queso rallado Entonces ya no es necesario agregar más sal Igual Igual que El chorizo tiene sal Y por eso mismo tiene sal Bueno, ahí que ya tendrían que estar más selladitos Sí, sí Pero vamos a adelantarlo así Ya los vas colocando dentro de la olla Tiene una vueltita más ahí Y esto lo que hacemos, Fede, mirá Es integrar todo bien Sí Vamos a mostrar a la cámara A ver acá Dardo Que siempre está atento Siempre está atento Dardo impresionante Acá Dardo Muy bien, Dardo Esto lo vamos a mezclar así Porque esta preparación es la que luego ponemos por arriba De todos los chorizos y de la salsa Y esto al llevarlo al horno Va a quedar bien crocante Porque tiene el pan rallado Que absorbe el líquido de la papa Y tiene a su vez también el queso rallado Que le da sabor y da Este Segratina Exactamente Bueno, muy bien Ahora colocarlos ahí Todo, ¿no? La cebolla también La cebolla, todo Ya en breve estamos subiendo la receta a la página de Buendía Uruguay Para que todos la puedan copiar y la puedan preparar Y recuerden que pueden cambiarlo perfectamente por cualquier tipo de carne, pescado o pollo Lo que les guste Y si son vegetarianos, usan solo verduras Usan zapallo, boñato, berenjena, aceitunas Y hacen la misma preparación Lo importante es hacer el crocante ese que decíamos Exactamente Este crocante es lo que le da el sabor Muy bien Y luego al horno lo llevamos en un espacio de 10-15 minutos hasta que quede gratinado Mirá Mirá lo que es esto ¿Qué te parece? Bueno, acá está pronto una forma de presentar un estofado diferente A ver, servime, servime A ver, ¿cómo queda eso? Porque generalmente el estofado está en la olla Y lo bueno de esto es que uno después lo puede llevar a la mesa Poner en el centro de la mesa Así y servir A ver, a ver ¿Qué sirve? Acá Muy bien Sin hacer mucho enchastre Vieron que igual conserva el juguito La esencia del estofado Exactamente Calentito Bien para prepararnos para el otoño, ¿no? Que ya estamos viviendo Yo quiero saber cómo quede ser crocante Muy rico, muy sabroso Y el toque verde Él es un chef Por acá Y bueno, acá hay una forma diferente Aparte lo bueno de esto es que lo pueden tener preparado Lo mandan al horno al momento de cenar o de almorzar Como para darle un toque caliente Facilita mucho Es económico Es rápido Y es diferente Que eso es lo importante Cocinar diferente Y no siempre hacer que el estofado sea hecho en la olla de la misma forma Que no está mal, ¿no? Pero bueno, no está mal Obviamente Pero bueno, hay que innovar Sí, hay que cambiar un costo Claro, claro Hay que sorprender cuando llega el momento de la comida Y sobre todo disfrutar el momento y de compartir Eso es lo más lindo Y compartir siempre diferentes preparaciones Y mostrar cómo uno puede hacer con pocas cosas Buenos productos, buenos resultados Eso es lo que a mí me encanta de vos, Hugo Es verdad Y eso es lo que tratamos de hacer Con ingredientes simples Exactamente No solo pocos, sino simples Comer rico y comer bien Que sean fáciles de encontrar, accesibles Trato siempre de que sean restos económicos Así que bueno, para disfrutar